La verdad que un año más, un año de una fiesta que cada vez se está agrandando más, en gran concurrencia de gente, bueno, es la fiesta de los patronos de la provincia de Salta y que la continuidad sigue en Camposanto, ¿no? Creo que de alguna manera se ha hecho más importante que la propia fiesta patronal que es de la Candelaria, ¿no? Sí, es un hecho medio inédito y curioso, pero la verdad que la patrona nuestra es nuestra señora Candelaria, pero es la fiesta chiquita de Camposanto, pero esta fiesta sobrepasa las estructuras del pueblo de Camposanto y bueno, es la fiesta más grande que tenemos, ¿no? Bueno, con esto ya de alguna manera estamos acercándonos a fin de año y los objetivos del municipio se han podido cumplir a pesar de un cierto pesimismo que había con respecto a los fondos que podían llegar de provincia. Bueno, o sea, los objetivos del municipio, si tengo que decir que se han cumplido o no, porque el presupuesto de la provincia, había 40 cuadras de pavimento, había gas en el Joaquín Ruega, gas para Cobo, pero lamentablemente no se están ejecutando esas obras. Ahora sí, un objetivo principal que es el tema de las viviendas, que el pueblo de Camposanto sea beneficiado con viviendas. Yo digo que el milagro se ha hecho porque logramos entregar 200 viviendas, que es mucho. ¿Cuánto que no se han entregado en tantas viviendas? Y hace muchos años, y la cantidad esa nunca. Y bueno, logramos que eso se dé, pedirle disculpas a la gente que tuvieron que esperar un tiempito por el tema del agua, pero bueno, ahora estamos trabajando en tener la posibilidad de traer 200 viviendas más. Y bueno, siempre, siempre, por más que se cumplan algunas metas, siempre faltan cosas. Ahora tenemos el Día de la Madre, que es una fiesta también de hace 20 años que se hace en Camposanto, y que también es muy tradicional. Y bueno, llegar a fin de año de la mejor manera, con los sueldos al día, eso venimos hablando con el gobierno de la provincia, de lograr tener tranquilidad con los fondos hasta fin de año. Y bueno, de ahí veremos qué hace el gobierno de la provincia con el presupuesto, en el cual le hemos pedido el 1.5 más de coparticipación.